Este trocito de aquí lo pintemos gris, porque es el pelo, lo demás es el traje y las botas de color eran negras, y cada uno luego pintará el traje del Papa Noel en el color que quiera. Este año hemos decidido hacerlo un poco más igual, de una manera más homogénea entre toda la clase, otras veces les damos ideas o las dan ellos y lo hacen libremente, entonces hicimos una lluvia de ideas, como un referéndum entre todos en la asamblea, y salieron varias cosas, y entre esas cosas decidimos cuál es la que más nos gustaba a todos, entonces han decidido hacer el Papa Noel utilizando pinturas, utilizando otros materiales, papel, gómez, y algodón, y hoy nos hemos puesto manos a la obra, la verdad que ellos estaban muy contentos, tenían muchas ganas, allí ya preguntaron cuándo lo íbamos a empezar, esta mañana que nos hemos vuelto a poner en asamblea, nos han vuelto a preguntar, se han dicho un poquito más tarde que además estaban muy ilusionados con que vinieran a grabarlos. Sí, porque todo el tema de la Navidad les gustaba muchísimo siempre, cuando nos dijimos que había un concurso, que había que hacer un Papa Noel, pues ya nos pusimos el viernes manos a la obra, un poco entre todos a decidir cómo hacerlo, pues dijimos, ¿cómo podemos hacer el saco? Lo pintamos, lo ponemos de tela y de papel, pues dijeron, pues de papel marrón, ni lo podemos arrugar, y ponemos juguetes dentro, un poco así en consenso, guiándolos un poco nosotros, claro, pero la verdad que sale una idea, esperamos que queden graciosos, ya veréis el resultado final, cuando nos los mandemos. Que teníamos que hacer una postal para un concurso de Navidad, y hemos hecho una postal de Navidad. Que el pelo lo vamos a hacer con papel triturado, el cascabel del gorro con un cascabel de purpurina, y el saco con papel. ¿Cómo has elegido hacer el tuyo? Cuéntanos un poco, descríbelo. Con el pelo con papel triturado, el saco con papel y juguetes de una revista, el gorro de un algodón, y el cuerpo rojo y las botas negras. Pintar rojo el traje, y las botas de negro, y la cara de carne, y los ojos, repasarlos de negro. ¿Le vas a añadir algo más? Eh, repasar la boca con rotulador rojo. ¿Y le vais a pegar algo este año o no? Eh, el saco. ¿Le has puesto gafas al Papá Noel? Sí. ¿Y eso es porque te gustan las gafas? No, porque le quería poner. ¿Qué te falta todavía? Porque lo tienes a medio de hacer. Pintarlo, y también ponerlo del saco. ¡Lado, mamá Noel! ¡Suscríbete!